de modo muy formal sobre lo que es nuestro código de ética pero naturalmente para poder aterrizarlo en el mundo real en el comportamiento cotidiano necesitamos establecer los conceptos sobre los cuales descansa cualquier código que realmente sea un código de ética en el mundo de las leyes hay muchos códigos y la inmensa mayoría desgraciadamente son como códigos penales, civiles, mercantiles pero difícilmente se atienen estos códigos a la ética voy a poner un ejemplo muy dramático de lo que acontece cuando un código penal o un código civil o mercantil no se atienen o empresarial, como en este caso no se atienen a la ética de muchos de ustedes es sabido que la señora Eluister Gordillo una de las personas más corruptas en la historia de México la que más dinero logró llevarse a sus bolsillos y gastárselos en frusperías carísimas por cientos de millones de pesos que aún de dólares hace dos o tres días salió en libertad ¿por qué no pudo ser procesada? porque a pesar de haber gastado cien mil millones de pesos te dan una cifra conservadora cien mil millones de pesos en frusperías, en caprichos, en casas en México, en el extranjero en viajes, en ropa, en joyas la señora no podía comprar nada menos que Neymar Marcus en las tiendas más caras de Estados Unidos Saks, que se yo esas tiendas a donde nosotros nada más entramos a oler y salimos frustrados por no poder comprar absolutamente nada dado los precios prohibitivos ¿cómo es posible que una persona así haya salido de la cárcel y ahora ella sea la que va a perseguir a sus acusadores? la que está demandando a periodistas como Carlos Lore de Mola por ejemplo que no hizo otra cosa más que decir la verdad la verdad verdadera no necesariamente la verdad jurídica pero sí la verdad que estuvo a la vista de todos durante muchísimos años la razón de esto es que la inmensa mayoría de las leyes que nos rigen en las sociedades actuales son legales la constitución es legal el código penal es legal el código civil o el código que contempla ya la unión de los supuestos matrimonios igualitarios entonces es legal en muchas partes de la tierra sin embargo hay que distinguir entre la legalidad y la legitimidad no todo lo legal es legítimo y no todo lo legítimo se ha llevado a las leyes hay multitud de leyes que no contemplan de ninguna manera ni de lejos las necesidades de una familia de la población de un lugar donde vive un grupo de personas claro no es posible legislarlo todo porque sería prácticamente imposible dado que cada día se presentan circunstancias que no se pueden ver con anticipación en gran medida debido al progreso tecnológico de las ciencias y otras muchas situaciones que nos obligan a revisar muchas cosas pero cuando cualquier código se fundamenta en lo legítimo entonces ese código es moral y éticamente obligatorio para cualquiera aun cuando no esté legislado esto quiere decir que hay infinidad de obligaciones que no están en los códigos escritos en lo que se llama derecho positivo pero que de todas maneras obligan en conciencia a una persona buena a una persona honesta la razón por la cual un voy a decir un piroco un monstruo de corrupción como es esta persona esté ahorita pitorreándose de todos los poderes que la condenaron y que la tuvieron detenida tres años claro de hospital en hospital y con muchos alfileres y muchos miramientos porque pobrecita no se fuera a morir ¿qué fue lo que pasó allí? bueno pues pondré un ejemplo muy dramático es un caso profundamente real que a los mexicanos bien nacidos nos tiene no sé si furiosos frustrados indignados rabiosos enfurecidos podríamos utilizar 300 sinónimos para cada uno de estos estados de ánimo pero el que ella esté libre es un crimen imperdonable a la luz de la ética no a la luz del código que la soltó porque ¿qué creen? según la ley el dinero de los sindicatos no puede ser sujeto a la transparencia y a la rendición de cuentas ¿cómo ven? ¿sí? o sea ella puede gastar lo que quiera en lo que quiera cuando quiera ¿sí? y en las circunstancias y condiciones que se le pegue su real gana y no ser indiciada por ningún delito porque la ley dice que el dinero del sindicato de maestros me resisto a decirle maestros maestros niega el derecho de cualquier ciudadano o de cualquier autoridad a ver ríndeme cuentas a ver en qué te lo gastaste entonces fíjense es evidente físicamente evidente y está en los expedientes de miles de hojas con las cuales fue indiciada detenida y encarcelada está demostrado es parte de su expediente la monstruosa cantidad de gastos en la que incurrió pero no puede ser confinada en la cárcel por el tiempo suficiente de años para que pudiera pagar una pena relativa una pena equitativa con relación al delito cometido porque un procedimiento legal dice si ella se pudo haber gastado y ahí está la evidencia de lo que se gastó pero que creen no puede estar en la cárcel ni puede ser procesada porque la ley dice que todo lo que ella se haya gastado no puede ser sujeta sujeto a fiscalización por parte de ninguna autoridad no puede ser el sindicato entonces ella como pactotum como emperatriz como sarina del sindicato más corrupto de américa latina en el cual hay maestros que cobran en 32 plazas y se embolsan algo así como 30 mil dólares al mes por estar ubicuamente trabajando en 32 lugares al mismo tiempo lo mismo pueden estar lo mismo están en Oaxaca que en Tijuana que en Reynosa que en Acapulco y Veracruz y Cancún y así ya crucé todo el territorio y en las 32 plazas cobran y nadie los puede auditar y cuando alguien se atreve a criticarlos hacen unos bochinches sensacionales capaces de paralizar un día así y otro también una ciudad tan grande y tan importante como es la capital de México basta con que ellos se echen a las calles como lo hacen a cada rato para trastornar la vida de 20 millones de personas y nadie les puede hacer nada ¿por qué? porque la ley escrita los protege los defiende aunque ellos estén atropellando los derechos de todos los demás es un ejemplo tremendamente real que está ocurriendo en estos días el hecho de que el derecho escrito la ley positiva escrita haya sido escrita con sólo una finalidad proteger a los delincuentes que nos gobiernan proteger a la pandilla de criminales que tienen en su poder a México cuando menos desde 1928 cuando Plutarco Elías Calles inventó el PNR PRI y que si algunos vieron ya por muerto al PRI a los Avorus Rex que equivocados están porque hoy el PRI MOR el que acaba de ganar las elecciones ganar entre comillas elecciones entre comillas porque ni ganaron ni hubo elecciones es mucho más complicado de explicarlo no hay espacio en este momento para explicar lo que pasó realmente pero ¿quién regresó a los pinos? ¿quién regresó a mandar en el país de modo oficial? pues puros PRIistas de viejo puño que superan los 60 años de edad y que superan con sus fortunas personales lo que puede haber de fortuna en una ciudad como Phoenix sumando el dinero de todos sus habitantes cada uno de ellos tiene mega fortunas por supuesto muy bien escondidas profundamente mal habidas y son los que ahora detentan el poder y los que hicieron este tipo de leyes legales para poder seguir robando con absoluta impunidad esto sirve de introducción entonces a lo que hoy vamos a discutir y es justamente nuestro código de ética cuando un código pues resumiendo la idea que acabo de ejemplificar con el caso de la señora Borrillo se me quema la boca cuando le digo así cuando una sociedad cuando una empresa cuando una familia una organización cualquiera inclusive el ejército la iglesia una organización policial privada o pública no sigue el derecho natural es legal pero no es legítimo por lo tanto el primer paso que nos conviene dar en esta sesión es revisar a fondo qué es la ética qué es la ética porque si no tenemos un pleno conocimiento profundo de lo que es la ética pues entonces nuestro código va a carecer de sentido y podrá ser violado impunemente porque a lo mejor alguno de los párrafos que sanciona una determinada conducta pues no está contemplado aquí no se escribió y como no está escrito se puede alegar no pues tú no me puedes sancionar por haber hecho esto porque no está en el código y todos los días se van a presentar circunstancias en las cuales el código pudo haber pasado por alto porque el futuro no lo conocemos por lo tanto el fundamento no es la lista de conductas incorrectas el código no se agota ahí para que entendamos muy bien el sentido del código hay que entender entonces la ética es lo primero que vamos a explicar en los siguientes minutos por lo tanto yo lanzo la pregunta al aire vamos a decir cada quien nuestro concepto de ética y a una vez que todos hayan dado su opinión sobre qué piensan que es la ética yo no voy a a decir nada sino hasta que todos hayan dado su punto de vista entonces yo doy no mi punto de vista sino una definición objetiva universal contundente unívoca clarísima de lo que es la ética que es un asunto no opinable no opinable claro todos tenemos derecho a emitir opiniones aunque no sepamos que no sabemos por lo tanto a ver entonces lanzo la pregunta al aire qué es la ética los escucho pues es una ciencia que comenzaste bien es una ciencia que la química es una ciencia la física es una ciencia enfocada en las actitudes buenas tomadas no, no en las actitudes de las actitudes se ocupa la psicología que también es una ciencia a ver es una ciencia de ahí ya no tengo más conocimiento a ver te veo muy pensativa jajajaja ¿piensas bajar la inspiración de la luna? es una ciencia que nos que nos ayuda al comportamiento ¿no? comportamiento ¿no? fuera sí puede ayudar pero no es prácticamente su definición no es un auxiliar es infinitamente más amplio el concepto que el mero hecho de que sea un auxiliar o un ayudante no te me vayas con Carlos que tú también tienes que no temas como Judas te vio no una conducta que ¿qué es la ética? la ética ah pero le toca a 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 de hecho ya tuviste esa plática pero no la recuerdo entonces como yo sé que solo se aprende repitiendo hoy vamos a realizar que la única palabra que se les quedó es que es una ciencia sí pero pues ¿cuántas ciencias hay? hay docenas de ciencias y cada una tiene su objeto formal por ejemplo la física se ocupa de los cuerpos físicos en tanto no sufren transformaciones químicas si sufren transformaciones moleculares si cambian las moléculas de ese objeto analizado por la física ya no es física es que química bien entonces la química y la física se parecen porque se ocupan de la materia pero son radicalmente distintas bien bien entonces a ver no recuerdas pero ¿qué sigue después de eso una ciencia? es una ciencia que qué no 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 Gerson es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano un ligero avance oye Juan Carlos podemos evitar esos chillidos de alguna manera para que no salgan en la grabación o solo preguntarle que lo ponga en un monte que ella silencia ya porque ella no habla ah ¿quién es cierto? que lo ponga allá que lo ponga que no que ya ella el volumen le pone que no se esté oyendo el chillido de la interferencia o está moviendo algo y se oye muy feo y queda grabado ya silencio Diana la llamada ok o ella la puede silenciar ella si ya está escuchando ahí está ya silencio ella la llamada y ya la cosa hay para que mire muy bien ¿cuál es la dirección de aquí? 80 20 18 28 80 20 20 28 30 85 30 30 30 30 30 30 No puedes aca bien Entonces Juan Carlos se toca a ver bueno no primero Andrea ¿qué es la ética? es una ciencia que estudia la conducta algo así no me acuerdo me he copiado la psicología también es una ciencia que estudia la conducta humana pero la psicología no es la ética la ética no es la psicología y sus objetos formales son radicalmente distintos como lo son los de la química y la física aunque se parece las virtudes lo virtuoso vaya ya recordaste algo si me acordaba que las buenas conductas o algo así no me acuerdo que las virtudes de la conducta humana bueno esto lo van a tener que estudiar y va a haber un examen ¿cuándo es el examen? surprise no suficientes tengo voy a dar un tiempo mínimo y un tiempo máximo más bien cercano que lejano porque además ese es el fundamento para que todos reciban su resultado individual de los test que hicimos yo vi una pero quiero hacer un comentario que es lo que está diciendo el doctor yo vi una película no me acuerdo como es que se llama pero este muchacho era estudió finanzas y trabajaba en el World Trade Center y no sé qué para una compañía super grandísima y decía ya me cansé de robarle a los bancos porque ellos supuestamente hacían le compraba préstamos a los bancos cosas así pero obviamente que las negociaciones le convenían más a la compañía que a los bancos y a la gente entonces porque ellos sacaban dinero de ahí de malas inversiones y de cosas así como aprovechándose de la necesidad de los bancos y la gente entonces dijo él trabajó mucho tiempo con esta compañía y le dedicó mucho tiempo y como era super inteligente ¿verdad? pero llegó un momento en que lo despidieron porque llegó a ser el vicepresidente pues no podía ser presidente porque era el dueño pero llegó a ser el vicepresidente y después de un tiempo lo despidieron porque ya no daba mal o sea él ya no quería seguir en la misma o sea sí se inventó muchas maneras él creó muchas maneras a nivel financiero de cómo sacarse el provecho de la gente y de los bancos pero hay un momento en que él sentía que eso no estaba correcto o sea no era ético ¿verdad? que no era correcto era legal pero no era ético exacto que aunque él ganaba mucho dinero y todo no dijo no yo no voy era un cerebrito andando ¿verdad? pero dijo bueno de aquí gano vivía muy bien y lo despidieron un día a ver que tenemos una reunión y le digo bueno ya estás despedido muchas gracias que te vaya bien y él se dijo pero yo hice ganar millones de dólares a la empresa o sí era tu trabajo pero ya no te necesitamos te puedes ir todo lo que él había implementado ya había quedado entonces no no había razón para seguirle pagando el sueldo exagerado que le pagaba mejor le quedaba ese dinero a la empresa y se fue muy decepcionado y dijo bueno pues quiero trabajar de algo que me llene dijo quiero trabajar con mis manos quiero la cosa es que fue a pedir trabajo mecánico y todo pero siempre iba con su corbatita y todo nadie le daba trabajo y usted aquí que en la construcción nadie le dio trabajo y llegó a un lugar donde venden pollo y desayunos y eso y le dijo la mano y está seguro que la vas a hacer de mesero le dice ¿de qué trabajabas? y él ya le dijo pues de la finanza bueno pues si quieres intentarlo le dijo a ver cuánto aguantas pero tienes que aprenderte el código de ética el código era un librote así y ya tienes que venir con todo eso bien enfapado lee lo que puedas para mañana le dijo o dos días algo así entonces se puso a leer el libro y hasta subrayar todo el código todo lo que se basaba la empresa y la esposa le dijo ¿qué estás haciendo? le dice leyendo el código de trabajo desde donde voy a trabajar y no sé qué para ser mesero le dice no ocupas de egreso y dijo él para ser mesero para barrer para tapía necesito conocer la empresa para que trabajo y necesito saber en qué me tengo que atener y qué no para no cometer errores dijo esto esto dijo es muy importante si no cuántos se quemaron el cerebro para hacer esto para que valga la pena dijo él ¿verdad? dijo esto muy importante y pasó toda la noche leyendo el código y sí se lo aprendió y cuando llegó a la entrevista el pan le dice ¿lo leíste? no, nadie lo lee y se lo tiró a la basura y él se quedó así como en shock que dijo cómo y entonces en qué basan los principios de la empresa no, pues cada quien hace lo que puede le dijo y era un desorden ahí, ¿verdad? pero él aprendió mucho ahí pero sí me hago el comentario porque me impresionó mucho tengo que conocer la empresa excelente aportación muy bien ¿y en qué termina la película? que él iba a comprar un restaurante ese restaurante el dueño lo iba a vender pero para eso tenía que haber trabajado mil horas en esa empresa entonces empezó a trabajar doble turno para fumar las mil horas vendió su casa vendió su carro que valía no sé cuántos miles de dólares y todo ya tenía el dinero pero cuando lo iba a comprar porque ya había contado las horas ya habían vendido otros inversionistas chinos y dijo estos chinos nunca han estado aquí y le dice ¿tú crees si hiciéramos todo lo que dicen de ese librito? dice no, aquí el dinero es lo que manda le dijo entonces él se quedó muy decepcionado no puede ser posible que escriban por gusto que hagan y pierdan el tiempo por gusto que haga reglas que las van a romper y que son al final el dinero que le domina entonces dijo de todos modos le sugirieron que él comprara otra franquicia y de lo mismo y que lo pusieran frente de ese donde él estaba pero un señor que era cocinero de ahí se hizo muy amigo de él el señor era el que cocinaba y todo y le dijo este muchacho le fue a ofrecer trabajo y le dijo ¿quieres venirte a trabajar conmigo? y le dijo con gusto me iría pero antes piensa si eso es lo que te gusta hacer o solo quieres hacerlo por hacerlo y ella dijo él no cuando me gusta el restaurante me gustan las finanzas dijo entonces ¿a qué vas a invertir el dinero en algo que no vale la pena? y al final en su casa puso una oficina y empezó a ayudar a dar consejos financieros empezó por los empleados de ahí del restaurante y de ahí les recomendaron más gente y ahí en lugar de aprovecharse la gente empezó a ayudar a la gente en sus finanzas ganaba poquito pero él actuó éticamente sí magnífico y no sabes cómo se llama la película la voy a buscar la voy a decir está buenísima me gusta ese tipo de trigo me fascina ya se la quiero no ya se la quiero no ya se la quiero no ya se la quiero es de la vida real es de la vida real porque ahí lo despidieron en el 2008 cuando la recesión sí o sea sí pasó eso es un caso de la vida real no pues hay que verla muy bien y finalmente Juan Carlos ¿qué es la ética? antes no nos íbamos a pasar ya ya le dijimos todo lo que dijeron ellos es lo mismo concepto que tengo de la ciencia que tenía la conducta o de la conducta de los actos humanos sobre el bien y el mal si te fuera a dar una calificación te pondría 5.9 póngale cero póngale cero maestro para llegar y si te considero todas las sesiones que has tomado sobre el tema te pondría cero sí póngale cero póngale cero porque no me aplico para llegar al último fin mira mira ella acaba de hacer una aportación que salvó el honor del grupo ¿cuál es? para llegar al último fin pero te brincaste todos los a ver dame la definición otra vez con vos bueno ahí va voy a ir fíjense bien lo que voy a hacer voy a ir leyendo y voy a ir explicando conforme yo vaya leyendo y explicando ustedes me van siguiendo ¿correcto? para que el código se empiece a aprender desde ahorita bien en algunos párrafos me voy a detener y voy a profundizar en alguna palabra que considere difícil o en algún concepto que valga la pena aclarar pero vamos a darle seguimiento a lo que está escrito por muchas razones de orden didáctico y de orden práctico pues comenzamos para empezar entonces a entender muy bien nuestro código y que llegue el momento de aterrizarlo de hacerlo forma de vida tenemos que comenzar por la parte conceptual después lo vamos a hacer una parte afectiva y finalmente el código va a funcionar cuando forme parte de nuestros hábitos cotidianos de excelencia que se llaman virtud introducción ¿qué es la ética? bueno para estar siempre tener siempre en la vista nuestra visión que es la visión de una empresa es el lugar a donde desde hoy contemplamos que ya llegamos vamos a dejar de ser una pequeña tienda para ser una organización formal que presta determinados servicios que todo el mundo conoce bien cumplir nuestra misión que no es lo mismo que la visión la misión de toda empresa está generalmente compuesta por cinco grandes objetivos que son dejar encantado al cliente desarrollar los recursos humanos que son el principal capital de cualquier organización utilizar los mejores proveedores manejar la mejor tecnología el mejor mobiliario posible dentro de las limitaciones y capacidades de la empresa y darle a los accionistas el rendimiento de mayor cantidad y al menor plazo posible sin incurrir en este último concepto en la usura cuando una empresa sigue estos cinco objetivos estas cinco bases de una misión podemos hablar de una empresa triunfadora ¿cuál es la norma de los dos? clientes satisfechos ese es el primero clientes encantados de poder hacer los recursos segundo desarrollar los recursos humanos porque es el principal capital el capital humano ¿sí? tercero escoger utilizar los mejores proveedores cuarto tener siempre disponible la mejor tecnología el mejor mobiliario los mejores recursos materiales y quinto capitalizar bien y pronto a los accionistas que invirtieron su dinero sin incurrir en la usura hay muchísimas empresas la mayoría para lograr el quinto objetivo que es el que ponen en primer lugar pues le bajan gramaje a la comida le dan litros de 950 mililitros pagan salarios bajos pagan salarios bajos salarios de hambre de miedo es un crimen que claman cieno y que de hecho lo tiene de diferentes formas todas las corrientes políticas tanto de izquierda como de derecha siempre el que sale atorado es el trabajador desgraciadamente tanto en los países capitalistas como en los países comunistas las masas obreras son las más desfavorecidas en todos sentidos para lograr entonces nuestra visión y cumplir nuestra misión es conveniente que aterricemos nuestros principios los principios son como las bases de control los pilotes de control de un gran edificio que impiden que el edificio se caiga y que facilitan que el edificio se mantenga en pie cuando hay un terremoto intenso como por ejemplo en la Ciudad de México la torre latinoamericana está construida sobre unos pilotes de control que tienen resortes y aunque el edificio de 45 pisos se mene muchísimo no se cae porque los pilotes de control subterráneos muy profundos diseñados específicamente para una zona telúrica de alto grado de peligro impiden que se caiga aunque se la dé y los que están arriba den gritos de terror pero no se cae entonces cuando una persona tiene pilotes de control profundos hondos principios en su vida no importa no se cae porque aunque la tentación de incurrir en delito en pecado en crimen en desobediencia en errores éticos graves sus principios son tan profundos están también arraigados que podrá tambalearse podrá doblarse pero nunca romperse ni caerse ¿si? bien pregunta no yo nada más quería comentar por ejemplo como el caso que está corriendo en la red sobre ese trabajador de bimbo que le roba llega un trabajador de bimbo un repartidor de gansitos y todo eso y sale un viejito en su tiendita y le deja un determinado número de no se si chocorroles o algo así y se mete aquí a la chamarra un tambachote y al viejito dueño de la tienda lo apapache y le hace creer que dejó bien la mercancía pero ese queda con más de la mitad y bueno ya la detuvo ya lo detuvo la policía y yo digo bueno en que país vivimos donde alguien que se roba 100 pesos de mercancía va a la cárcel y alguien que se roba 100 mil millones proclama su inocencia y su libertad antier estaba yo en el ranch market y llegó el manager yo estaba haciendo líneas esperando que me atendiera y llegó el manager el señor no me había visto y ya le levanté la mano pero en eso le dijo oye chaparro cámbeme esta carne y pone el código de no sé qué de la carne más barata que había y él llevaba una carne cara entonces el carnicero vino y le cambió el código lo pesó y yo esperando porque a mí me tocaba que me atendiera pero viste la tranza sí vi la tranza y aparte el manager ni siquiera le esperó que me atendiera a mí yo le dije qué tipo de manager tienen aquí este ranch market está de pie del puro milagro porque tres paquetotes de carne y pagó como cuatro dólares por cada paquetote de carne bueno entonces cuando no hay principios podemos aplicar el muy mexicano dicho el que no tranza no ama y es una realidad nacional cada día más extendida más grave más deleteria más corrosiva y destructiva para todas las capas sociales bueno entonces existen dos formas de ver la ética la forma teórica es una definición y la forma práctica es una forma de vida cuál es más importante evidentemente la más importante es la forma de vida pero es muy importante la definición teórica conceptual porque si no conoces el concepto no puedes poner en práctica nada es como si yo les dijera a ver ustedes equipo de fútbol hoy van a jugar contra los Harlem Trotters y tienen que jugar con Eutrapelia para ganarle me van a decir y eso de Eutrapelia se come o huela y ya cuando jugó con nosotros no Eutrapelia no es una muchacha no es una jugadora es una virtud que consiste en jugar con nobleza fíjate tú creías que era una persona Eutrapelia Noelia yo pensé que era no me imaginé que era algo así como con rapidez no con ligereza no Eutrapelia es competir con nobleza y alegría es una virtud deportiva de primerísimo nivel muy parecida a lo que ahora se llama perpleg Eutrapelia Eutrapelia si no tienen el concepto teórico de Eutrapelia no lo pueden aplicar no, me dice eso y yo me quedo ok te quedas no juego no juego no Eutrapelia debe ser una persona invencible o un equipo de otro planeta bien entonces el concepto teórico de ética es lo primero que vamos a revisar que es la ética muy bien la ética vamos al párrafo 2 definición la ética es una ciencia pero fíjense no experimental la ética no es una ciencia experimental hay muchas ciencias experimentales la psicología tiene ramas que son estrictamente experimentales vamos a poner a esas ratitas o a estas personas en esas condiciones y vamos a ver qué pasa y una vez que analizamos lo que pasa podemos sacar principios circunstanciales y también principios universales como el famoso experimento que se ha venido haciendo desde la década de los 70 en diferentes modalidades la más dramática en Cabo Cañaveral someter a los astronautas a la privación de estímulos de todos tipos de tal manera que el astronauta no pueda ver oír oler tocar sentir nada y ver qué pasa ese es un experimento y lo que pasa es que al final o a la mitad del experimento el astronauta privado de caricias privado de afecto privado de tiempo privado de toda sensación proveniente del exterior enloquece se esquizofreniza incluso puede morir ya alguna vez les platiqué ese experimento entonces las ciencias experimentales hacen pruebas para sacar principios estos principios pueden ser universales por ejemplo hace no sé creo que más de dos mil años un famoso científico griego dijo que si hubiera un espacio perfectamente vacío en un espacio vacío una pluma de ganso o de una pluma de ave y un pedazo de plomo caerían a la misma velocidad él no lo pudo comprobar porque en aquella época no había manera de comprobarlo pero la teoría decía que sí que si no había gravedad ni resistencia si no había la resistencia del aire si estaba absolutamente vacío tanto el pedazo de plomo como el pedazo de pluma caerían al mismo tiempo y ese experimento se hizo hace unas cuantas semanas y está en youtube por si lo quieren ver y si es cierto porque no hay gravedad la pluma y el plomo caen a la misma velocidad si no hay atmósfera en el vacío perfecto no es que pesen lo mismo es que son atraídos por la gravedad a la misma velocidad y una bola de papel lo mismo caen a la misma velocidad eso nos enseñaron a nosotros pero hasta ahora dos mil y pico de años después se pudo hacer el experimento entonces hay muchísimas ciencias experimentales y es bien válido experimentar y no podemos adquirir conocimientos válidos sin experimentar pero la ética no es una ciencia experimental no vamos a probar a ver qué pasa si le pongo los cuernos a mi mujer no vamos a probar a ver qué pasa si es pido un cheque sin fondo con la intención de robar no vamos a probar a ver qué pasa si yo le disparo a una persona a cinco metros siendo ella inocente y sin que me esté atacando y sin tener que defender mi vida la ética sigue principios inconmovibles sigue principios inmodificables y sigue principios eternos y universales la ética no es lo mismo la ética que la moral comenzaría yo por diferenciar que la moral sí la moral es cambiante la moral es de cada persona de cada grupo de cada familia de cada etnia por ejemplo muy triste decirlo pero hay que decirlo la moral islámica considera que el mejor judío es el judío muerto y por eso hay tantos terroristas y de cada 100 terroristas 95 son islámicos y por el lado contrario pues los judíos piensan exactamente igual es más la ética perdón la moral judía ni siquiera considera a los demás seres humanos como seres humanos somos cerdos para ellos y somos perfectamente utilizables como si fuéramos cerdos pues para la moral judía el árabe muerto es el mejor árabe incluso hay cosas terribles en el antiguo testamento cuando dice cosas tan crueles como esta a ver judío no le prestes a tu hermano con usura pero al extranjero si eso es ética o es moral 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 judía de el antiguo testamento de antes de Cristo no es ético pero es moral no es ético pero es moral para ellos para ellos entonces cuando algo es bueno o malo para mí o para un grupo o una etnia o una raza o una creencia determinada por muchos que sean los islámicos son como 1600 o 1800 millones en el planeta Tierra es un poquito menos de la cuarta parte pero es una tremenda población inmensamente prolífica que está invadiendo Europa con leyes morales de ellos así como aunque los judíos sionistas son muy poquitos son unos cuantos miles pero ellos tienen el 98% de la riqueza de la Tierra y a las 11 familias más ricas de la Tierra tienen el 98% del producto interno bruto que la Tierra produce y para ellos eso es bueno además dicen Dios esto se heredó la Tierra nos escrituró la Tierra ¿por qué? porque nosotros sí podemos prestarles a los extranjeros con usura ¿y saben cuánto tiempo tienen haciéndolo? 6000 años imagínense todo lo que han acumulado en 6000 años de manejar un principio moral que además su libro sagrado les permite entonces aunque esté escrito no es ético el que esté escrito no convalida lo moral o lo inmoral porque algo que es inmoral para uno puede ser que para otra persona sí, es cierto lo que es moral para mí puede ser inmoral para otro pero lo que es ético para mí es ético para ti tiene que ser y lo que es ético para ti es ético para mí porque somos de la misma especie es más, mira lo que es bueno para un cactus es bueno para todos los cactus pero porque es una ciencia la ética porque es una ciencia no es una opinión no es una percepción no es una hipótesis la ética es contundentemente objetiva y verídica y se fundamenta en principios universales y no la puedes cambiar por supuesto en esos momentos si alguien me estuviera oyendo en la red y me van a oír van a empezar las protestas los insultos las amenazas y los ataques a mi persona porque van a decir viejo ruco anciano chocho como estás diciendo eso si así me dicen a ver dedícate ya mejor a otra cosa porque yo tengo mi ética yo lo que es bueno para mí es malo para otros y lo que es malo para otros es bueno para mí y entonces caemos en lo que se llama el relativismo el relativismo es una visión filosófica profundamente equivocada que considera algo tan absurdo como esto todo es relativo entonces yo digo si todo es relativo ya hay algo que es absoluto tu afirmación de que todo es relativo es absoluta entonces cae por su propio peso es insostenible si todo es relativo no es cierto porque lo que dices tú es absoluto tendrías que decir algo es relativo en efecto algo es relativo pero la mayor pero no todo no todo porque si todo fuera relativo se convierte en la absoluta se convierte esa afirmación absoluta se destruye a sí misma como el siempre y el nunca exacto luego es falso que todo sea relativo en donde se encuentra el mínimo margen de relatividad de relativismo es en la ética la ética es absoluta aunque nadie lo sepa un ejemplo si alguien no conoce una ley intrínseca al hombre una ley ética natural y la viola viola esa ley pues no comete pecado porque no sabe que la violó pero la pregunta es ¿se escapa de pagar las consecuencias? no ¿o las tiene que sufrir? tiene que sufrirlas porzosamente nadie se escapa de la consecuencia de sus acciones exacto aunque no conozca la consecuencia de sus acciones bien entonces la ética desde el punto de vista teórico como definición vamos a leerla dice bueno antes que eso así aquí está en la línea de definición es una ciencia no experimental que es una parte de la filosofía ya tenemos que entender que la ética no tiene vida propia independiente la ética es una parte de la filosofía la lógica es una parte de la filosofía la epistemología es una parte de la filosofía ¿sí? pero la ética es una de las partes bueno la ontología es una parte de la filosofía en este caso la ética es una parte de la filosofía y esta esta ciencia que es la ética estudia y determina fíjense determina determina no quiere decir opina sino determina estudia y determina igual que se hace en matemáticas o en física o en química un estudioso determina una vez que conoce la realidad como la realidad es determina que en el vacío todos los cuerpos caen a la misma velocidad independientemente de su peso lo determinó y eso ya no se puede modificar así es entonces una vez que la ética estudia y esto tiene milenios estudiarse y determina como dice aquí la bondad o maldad de los actos humanos libres una vez que queda definido una vez que queda determinado ya no es posible modificar porque no puedes modificar la naturaleza de los seres no puedes modificar la naturaleza humana que le cambias a la naturaleza humana ¿si? puedes definir que la naturaleza humana no es como es no ya no puedes cambiarla porque la ética se fundamenta en la esencia de lo que es la naturaleza humana la ética no se fundamenta en lo que opina algún científico algún genio algún sabio algún filósofo algún psicólogo o un grupo de personas por numeroso que sea la ética se desprende de la esencia del ser humano somos esencialmente determinada de determinada forma de determinada manera de hecho vamos a repetir aquí la definición del ser humano para que se entienda que la ética se desprende de la naturaleza ¿correcto? voy a poner un ejemplo hace algunos años muchos años desde niño a mi me han gustado mucho los cactus cultivar cactus ¿por qué? porque dan las flores más hermosas de la creación a lo mejor ustedes no han tenido tiempo de darse un paseíto por ahí en el desierto de Arizona y quedarse con el ojo cuadrado viendo las increíbles y maravillosas flores que dan los saguaros y otras muchísimas cactáceas ¿no? bueno, yo sí de hecho si quieren en un intermedio les presumo mis fotos para que vean lo que es canela entonces yo compré cactus los sembré en mi jardín y unos meses después todos estaban muertos todos se pudrieron ¿sí? mucha agua no son entonces después de la cuarta o quinta vez que me gasto una buena lana en comprar cactus finalmente se me ocurre que tonto que no se me ocurrió antes consultarlo con un jardinero profesional ¿sí? el dueño de un invernadero y me dice a ver pues déme chance de ir a su casa y ver cómo los tiene plantados ¿no? sí, pues ya llegó y se empezó a reír de mi acarcajada ¿no? dice mire son tres errores por eso sus cactus siempre se le van a morir ¿pero por qué ese? porque está usted actuando contra su naturaleza para que los cactus vivan usted tiene que conocer su naturaleza y crear condiciones favorables a su naturaleza usted no puede cambiar la naturaleza del cactus así como nadie puede cambiar la naturaleza humana es como es te pese o te guste es como es bueno ¿y cuáles son mis tres errores? primero el primer error es que el terreno tiene que estar en declive para que el agua corra con libertad segundo no le ponga tierra de humus tiene que tener tierra arenosa con una alta concentración de minerales y tiene que ser muy porosa arena la arena le va a servir más que la tierra más fértil para que no retenga agua y tercero nunca los riegue que les pegue el sol todo el día que les pegue el sol todo el día y que les caiga agua cuando tenga que llover bueno después les enseño ahorita tengo unos cactus gigantescos que han crecido por 18 años y ya no se han muerto y eran chiquititos cuando los plantee y ahorita miren 4 metros entonces cuando uno actúa a favor de la naturaleza de un animalito de una planta de una persona digamos que estamos siguiendo las reglas de la ética aplicada a esa entidad a ese ser a esa persona ¿de acuerdo? y en el caso del planeta puede haber muchísimas morales diferentes pero la raza humana es exactamente la misma en todos los rincones de la tierra sin excepción por lo tanto la ética aplica a todas las personas que somos humanas ¿de acuerdo? bien entonces repito es una ciencia no experimental parte de la filosofía que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres ¿esto qué quiere decir? que la ética no se ocupa de los actos humanos no libres pónganle un ejemplo por favor rapidísimo de lo que sería un acto humano no libre respirar la digestión el comer es un acto humano libre pero ¿cómo es la digestión? pues la puedes medio ayudar comiendo algo y no comiendo alguna otra cosa pero una vez que empieza la digestión pues ya no la detienes ¿no? no es un acto humano no libre no es un acto humano libre negarte a hacer pipí o a defecar a fuerza lo tienes que hacer ¿no? porque si no lo haces pues te mueres entonces un acto ético es decir la ética solamente va a sancionar los actos humanos que caen dentro del rubro que llamamos libre albedrío solamente estudia la ética los actos los actos ya es un acto humano aparte de la que y y y Gracias.